Solito, se activa el modo gas Porque no se puede activar con gas solito de una vez Tengo gente conmigo No, 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 mas cernito Si, voy para allá guanches Buen tiempo Tenia 130, pero la conexión se puso rojita Ah, ya se acomodo Si, si, va fluido ahorita Echa a matarme a guarda Ah, pero esperate que cuando termino aqui vamos para allá repito que te veas Ah, guara, ya voy No, no, no me siento jugar No me dicen nada, me siento haciendo el paño A la cena, comete un Mapache Comete un hippie Guara Me escribió a Maria ahorita No, no, no Este armamento chopechacho Vamos a matar Que? Vamos a matar Vamos a ruche A rucheo Hacemos la técnica del chancho o vamos caminando? La técnica del chancho Más divertida Ya pero tienes que Tienes que manejarlo tu Voy a comprar el ataque yo Uy Uno viene para acá Uy, uno viene para acá Donde? Ah, si, 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 si Ve, nos trajo otra tarjeta Buena Este operador Si Que beta No, mira chonky no, guara Es que, es que se va un Se va la visita de Roy Y Roy con su nivel activo de wifi El helicóptero de Schumacher Y ya va Y la beta esta del No, era el otro Ese no traía Viste que eras chonky Que tu dijo Copiador de Si eras chonky De dinero nada más No ves la plata que tengo Pero habla cloro No ves Estan en control center Ah, ya sabes Tienes que soltarlo Cuidado te chocas Cuidado te chocas Si, 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 tu sueltate nomas Se libre Estan abajo eh Volar Volar como aves Estan abajo, están abajo, están abajo Mira el uave Si Pidieron caja No, no, no Eso fue un stun Ah Cuidado con el helicóptero Alfa, vete colito Ah, muera Si, 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 si Cuidado Caguito me baja Ah, me tío uno, me tío uno Caguito, entra, 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 entra No, aquí esta, aquí esta Romero Nooo Nooo Se me laggea Salid vivo Nah, guaran Me dispararon de De Estan ahí, no? Del frente de la torre Pero están ahí contigo Si, 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 la torre No, 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 estoy solo, estoy solo Estoy solo, estoy solo Voy para allá Me dispararon fue del frente de la torre Ya, ya, ya Me desangrooo Me desangrooo Espérate, espérate, es que viene gente Viene gente, viene gente Muertos Epa allá King WP Sabía que iban a venir a rucha este romero Por eso esperan Me desangrooo Casi muero Te felicito Tiro caja para casa Ah, guarachano El las vino a comer Buena Buena Cuentame mas Yo sabia de gente que consume troca Pero wifi Uy, tu, tu activaste eso? Al frente Al frente Al frente Al frente Aquí Que es esto? Ah, eres tu? Que es eso? No me salias en el mapa Se me movio, no me salias en el mapa Ah, y recién Esos chunks Ah, y había gente Al frente en el techo Voy a comprar Un No, voy a calitar Te veo mas laggeadisimo Buena chunky Como se nota que vamos a ganar Aquí Ahí go Ahí go Uh ¿Viste que Coldplay una Venezuela? Bah Jajajaja Que ahora se falla Que le roe Va a hacer un concierto Horrible 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 Mira a ver, si, 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 mira a ver Ya Torres, ven a comer, Torres Uy, tenemos uno abajo, Bruno Digo, en donde, where Aquí, abajo de nosotros, abajo de nosotros, tenemos a uno El radar no salió Pero no se ve nada en el... Son dos Uy, Romero, nos vienen con toda, eh Nos vienen con toda, Romero, eh Que venga, que venga, que venga, que venga Tengo una clase de Tik Tok Ajá, estará en el otro edificio, lo viste, no? Ah, estará en el frente, estará en el frente Abatido, muerto uno? Están en los otros, están en los otros Si, van a salir, van a salir Buena, Romero Con lag Con lag Rescata Con lag Imagina si lo tuviera Sería peor No me puedo poner placas, Fanches Ven a, ven a comprar tu uso de revive, ven Voy To's No me voy Queda el El Ehhh 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 FRAPE Y Ehhh Ehhh Ahhh Ehhh Ehhh Vamos aquí, vamos aquí No, va malísimo, mira Mira como me está quedando con más caliado, mira Ahorita se bupea, debe ser que Reimbar entra en Facebook Vamos a naranja, vamos a naranja Iba bien Ah, ya queda nada ya Los últimos 5, lo tenía Lexi y mi llave Lo tenía Lexi y mi llave Aguada No, no puedo caminar No, no es que caminar es difícil porque se queda pegado ¿Dónde estás tú Juanchis? Quédate aquí en esta casa nomás Vamos a quedar sordo Que burde fuerte Acolchonadito Quédate ahí nomás, Brunito, donde estás O aquí, aquí tienes que cubrir, creo que es más peligroso Porque nos pueden venir por abajo Porque ahí te dan y nos valimos Debe estar en la casa de arriba En la de arriba por aquí Sí, ahí arriba uno Buena Buena Romero No puedo soltar No puedo soltar Ice Strike Espérame Ahí está Rematado uno Bien, buena Rematado otro Abatido 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 Toma Chau tienes que ver esa wey Chau Me baje como a tres de un solo tiro Tras, tras, tras Uy Parecían pollos cayendo El único que quedaba arriba Ah, habían dos arriba Salían sur LUT Volando Ya espera que cargue allá Vengo, les enseñé un beta lex en el carro Ya Romero, me escucha? Gracias por ver el video.